El top 1 con Woodpecker, ya está listo, no conecta un tiro, son, uy, 472, ahí está, ahí está, hay un seguidor ahí que lo quiere matar a puño, uy, lo bajó, uy, 458, ay hermano, dos tiros a la cabeza, pegó Richetti En mis próximas alas, uy, 472 en la cabeza, se acaba de matar a uno, hay un señor que quiere pegarle a la cabeza con los puños, pero no logra conectar, bien, ay hermano, ese tiro que le pegó A la bestia, así resolviste en el torneo, Dios mío, qué insano bro ¿Qué onda mi gente? Yo soy Smoke, estamos en un nuevo video Acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto Vamos a invitar al top número 1 con la Woodpecker, con ustedes les presento a Richetti, chicos Él actualmente es el top número 1 con la Woodpecker en Perú ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Y él se va a enfrentar ahora mismo contra 50 seguidores al mismo tiempo ¡Ay Dios mío! Y el seguidor que logre matar a Richetti a puño, ojo, a puño, se va a ganar un super premio Así que voy a pasar la contraseña de la sala para que mis muchachos que están viendo mi directo entren Contraseña 55, chicos, a ver, entren rápido, por favor Medio segundo después Ya, muy bien, la sala se está llenando, ok Uf, la sala se llenó, Milo, en un par de segundos, nada más Arranca la sala en 3, 2, 1 Que comience la batalla Como ya sabrán, chicos, Richetti tiene que lutear, tiene que buscar a Woodpecker Richetti tiene que usar Solamente usar Good Baker Si es posible usa dos Nada más Los seguidores tienen totalmente prohibido Usar armas No vale matarse No vale dispararse entre ustedes chicos Todos son amigos, todos son amiguis No se maten entre ustedes por favor A ver Jefferson Milord no estés disparando Por favor Richetti acaba de matar a uno con Good Baker Ojo que Richetti ya tiene una Good Baker Confirmado chicos Acaba de matar a un enemigo Solamente le falta una Good Baker más Y ya está listo Comenzamos ya con el segundo asalto Fabricini está matando gente ¿Quién es ese Fabri? ¡Joder! Este uno no tiene las reglas No escucha, es sordo ¿Qué hace? ¿Por qué ha matado a la gente ahí? No, no se mate ¡Ey, ey, ey! No se... ¡Oy, oy! Gente, matenlo, matenlo, matenlo Maten a Fabri gente Maten a Fabri Antes que empiece a matar a más gente Cagaste Matenlo a Fabri chicos por favor Matenlo Maten a esta rata Maten a este burro Maten a esta cucaracha ¡Oy huevonazo! Fabri te está matando Maten a Fabri gente Está cagando la sala muchachos Está malogrando la sala Vengan a matarlo Les doy permiso de matar a este huevón Porque está malogrando la sala ¡Hermano, matenlo! Son 50 contra Fabri No puedo... No creo que no lo pueda matar Yo me encargo de esto Gente, maten a Fabri huevón Uy, ¿qué están haciendo gente? Maten a Fabri Gente, maten a Fabri Gente, ¿por qué se devoran a matarlo? Fabri está vestido de esa manera De blanco No se maten entre ustedes No sean huevones Maten a Fabri O está invisible para ustedes ¿Qué onda? Reconcha ¿Por qué nadie mata a Fabri? ¡Uy, maten a Fabri! ¡Ay hermano, por fin! Por fin mataron a esa lacra ¡Ya, ya, ya! Ya murió Fabri Ya no se mate ¡No se mate! ¡No se mate! ¡Ya! ¡Ya murió! ¡Ya no! ¡No se mate! ¡No sean huevones! ¡No se mate gente! ¡Ya murió Fabri! ¡Ya, ya! ¡Ya paró! ¡Ya paró! ¡Vamos a ver a Ricchetti! El top 1 con Goodpecker ¡Ya está listo! ¡Vengan a matar a Ricchetti! Poco a poco Se acercan más seguidores A su zona Vamos a ver Cómo resulte Este muchacho Ya que es el top 1 Con la Goodpecker Debe de pegar todo rojo Hasta el momento No conecta Ni un tiro a la cabeza No hemos visto Una kill insana Pero en cualquier momento ¡Empieza! ¡Uy! Acaba de matarse A uno sin ningún problema Todo rojo Gente Gente por favor Etiqueten a Donato Lleva 3 kills Vamos a ver Cómo resulte Este muchacho Contra 50 seguidores Bueno Ya no exactamente Son 50 Son 32 personas Contra él ¡A la bestia! Tiene muchas personas A su Al A su alrededor No conecta un tiro Son ¡Uy! 472 Le pegó a uno Por ahí Activan el Orión Activan la habilidad De gente Por favor No No empiezan a disparar Richetti Por favor Dulemity Tiene que atacarlo A puño Gente Por favor ¡Ay! 449 en la cabeza 5 kills para él El top 1 Demostrando su nivel En vivo y en directo Contra 50 seguidores Al mismo tiempo Su poder de pelea Es de 7000 Y ahora Es de 8000 Y sigue subiendo De tiro a la cabeza Con el arma Con la Wood Baker Una kill más Sin ningún problema Poco a poco ¡Uy! Otro más hermano Es hacker Es hacker Y lo mantengo Y lo sigo manteniendo Está a modo diablo Richetti Richetti está Recontra Insano Hermano Miren como se mueve Miren como juega Miren como pega No está conectando Ningún tiro ¿Qué pasa con Richetti bro? Uy 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 Hay un tipo No hermano Hay un tipo Que está Con armas Tienen que usar Solamente los puños Ahí está Ahí está Hay un seguidor ahí Que lo quiere matar A puño Uy Lo bajó Uy 458 Hay hermano Dos tiros a la cabeza Pegó Richetti Sin ningún problema Hermano Solamente quedan 19 personas En la sala Una hoja más tarde Miren el mapa Gente O sea La zona ya se está acercando Weón La zona Está cada vez Más pequeña Ay Bueno Ese tiro Weón Es hacker Es hacker Es hacker Mil veces hacker Ese tiro Que le pegó Tremendo Tiro Que le dio 9 kills Para Richetti No entiendo Por qué Los seguidores Están Campeando En vez de que Ruchien Al mismo tiempo Están escondidos Están con miedo ¿Qué pasa con los chicos? No quieren el premio Uy ya 11 kills Para Richetti Hay personas Que le están disparando Creo que Uy 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 Llegaron de la nada Puta Que se la cago En mi próxima sala Uy 472 en la cabeza Se acaba de matar a uno Hay un señor Que quiere pegarle A la cabeza Con los puños Pero no logra conectar 10 Ay hermano Ese tiro Que le pegó A la bestia Así resolviste En el torneo Dios mío Que insano bro Que wey tío De Richetti Contra ese seguidor Lo agarró Lo agarró Pero en el aire Hermano En el aire Lo agarró Ay mano Esta sala La verdad Está demasiado épica Porque hemos visto Unos buenos cabeceros De panes De Richetti Espera ¿Qué mierda? El top 1 Demostrando Su verdadera Insanidad Hermano En esta sala Súper buena Lleva 13 kills Mi cosita Richetti Está a punto Hermano A punto De terminar La sala Se merece Su respectivo Buya Esperemos que sí Agarró Uno paradito No entiendo Por qué Los seguidores No lo ruchean Hermano Uff Qué buena Pregúntame Quiero que Todos los seguidores Vayan contra él ¿Por qué Se matan Entre ustedes? No sean cojudos No sean huevones Qué bruto Por calicero El premio Es matar a Richetti No a tus compañeros No sean giles Mira a ver Richetti Los sacaba Los agarra Bien parados Si quieren su premio Tiene que matar A Richetti A puño Uy 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 Hermano Demónicos En verdad Es una persona De tener Hermano Lo que estamos viendo En esta sala Es increíble La verdad Esta sala Está demasiado Buena Igual que tu hermana Lleva 15 kills Gente Solamente Quedan 6 personitas En la sala No puedo creerlo Hay 27 espectadores Viendo a Richetti Dejen su reacción Por favor ¿Por qué no dejan su reacción? Esta es una sala Muy buena Está pegando Todo rojo Richetti Hay primitos Que están Jodiendo la sala Yo de Richetti Voy a buscarlos A los que están Jodiendo la sala Hermano Mira a esos huevones Disparándose ¿Qué hacen Disparándose? No cabe duda Que son unos imbéciles Toma mierda Eso te pasa por huevón Eso te pasa por rata Chats Pare Me veo que es un miedo Manco de mierda Hijo de puta Soy una persona bacana No deja a nadie De 7-0 Soy humilde Richetti Está Modo diablo Acabo de encontrar A otro seguidor Que estaba disparando Hace rato Cagaste Métele Richetti Clávale Un menos 500 Por favor Métele Tiro la cabeza A ese huevón Que está ahí Ese seguidor Se merece Todos los cabeceros Que hay En Free Fire Porque hace rato Ha estado Disparando A los primitos A los seguidores De la sala Y está que pone minas Mira esa rata Mira lo que hace esa rata Métele Richetti Métele Richetti Toma mierda Ahora si lo va a rematar 3,2,1 Muere mierda Muere basura Muere burro Muere cucaracha Muere rata Ahora si gente Solamente quedan dos seguidores ¿Cómo va a terminar esto? Uy hermano Uy loco La zona está cada vez más pequeña Richetti tiene que ponerse las pilas Si quiere ganar la sala Porque la sala ya está Cada vez Uy 396 ¿Cómo que no murió? ¿Cómo que no murió hermano? No murió ¿Cuánta vida tiene ese huevón? Hermano ¿Cuánta vida tenía ese huevón? Solamente queda uno Va a sacar molla La miércoles A la media hermano Que sala huevón Que sala hermano Que sala tan épica hermano Hemos visto el día de hoy 19 kills Todos han sido a la cabeza Todos y un rojo Increíble hermano ¿Qué tal hermano? ¿Qué opina de esa sala Que acabas de jugar? La verdad Dime un por ciento pues Así vinieron con todo Muy suave la verdad Tan suave Con granadas No se sentía la presión la verdad O sea Tú Tú me dices ahora Que estuvo suave Estuvo tranqui La sala La verdad que estuvo tranqui Solamente que Que se me arrochaban más Quizás Quizás la hacían Pero como Como se confiaba En su granada Pensando que no lo voy a disparo Tu vistele la piedra Y si no Acabas de su bomba Detrás de ahí Y así Los pendejos Con Sonia Con Dimitri Como pendejos She all about the cloud Real impostor Lost her She se lit up in my DM Then I sauced her Oops Boss up Ain't nobody like me So don't act like you like me Clout Cloud Cloud Real impostor Lost her She se lit up in my DM Then I sauced her Oops Boss up Ain't nobody like me So don't act like you like me Cloud 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 ¡Suscríbete al canal!